¡Gracias a Goku y Gohan, padre e hijo, la paz vuelve a reinar la Tierra! Goku se entera de que Gohan va a participar en el Torneo de las Artes Marciales y usa el poder de Uranai, de Uranai Baba, para regresar a la Tierra por un día y participar. Sin embargo, tras encontrar a otro retador, un supremo Kaiosama, se entera que el terrible Majin Buu está a punto de resucitar. ¿Resucitar? Para evitar la resurrección de Buu, Goku se retira del torneo y en su lugar sigue al mago Babidi y derrota a sus lacayos. Sin embargo, Babidi aprovecha del deseo de Vegeta de ajustar cuentas con Goku y le lava el cerebro. ¿Y otra vez contra Vegeta? Babidi usa sus poderes para enviar a Goku y a los demás de regreso al torneo. ¿Estamos de vuelta en el torneo de arena? ¿Qué pasa con ti? ¿Tiene la M de malo en la frente? Y se cargó toda la tribuna. Corran. Sin importar los espectadores, Vegeta lanza una ráfaga de ki. Goku usa toda su fuerza para detenerlo, pero... No fue suficiente, ¿verdad? Vegeta. ¿Qué pasa, hombre? Dijo, ah, yo qué culpa. Vegeta, dime que no es verdad. ¿Te dejaste a Babidi tomar control de ti, ¿no? Porque hacer algo así me haría luchar a ti. Sí, hay que hacerlo, pelearte. Es verdad, ¿no es? Ni modo, aunque sea así, hay que pegarlo. Si no hubiera ido a estos límites, no estaríamos en contra de la lucha. Tengo un día, un día malo en el que te golpear, y no me voy a perderlo en standing around on that ship. ¿Esa era tu razón? ¿Has matado a countless innocents to try and repair your meaningless prime? Estoy insignificante, sí, muy orgulloso, Vegeta, e insignificante. ¿Me importan? ¿Qué sabes de importan? Sí, sin sentido, insignificante, sin sentido, sí, sí. No me da una mierda a Majin Buu. Todo lo que quiero es mi lucha con Kakarot. Ay, hombre. ¿Qué falta, Otosima? Tienes solo para compararte con Goku todo el rato. Aquí y ahora, voy a emerger como victor, una vez y por todas. No hay razón por que me debería haber mejorado. Él y yo somos dos Saiyans. Pero yo era la royaleza entre nuestros pueblos. ¡Yo era un príncipe! Yo no soy a Deadly, hombre. Entra, antes de caer la boca. Va a perderlo. Él incluso tenía la impudencia para salvar mi vida antes. Y eso es una indignidad que no puedo bear. ¿Qué hay que hacer a este héroe, Vegeta? Y ponte a terminar mejor. ¡Poverty! ¡Muy a algún lugar donde no hay nadie más alrededor! ¡Déjame a Vegeta la lucha que quiere, pero no aquí! Ven Goku siempre con sus decisiones todas raras, ¿no? Siempre es que le matan a los civiles. Ya lo entiendo, un gran héroe, pero vámonos a otro lado y todo está bueno, movámonos. Como que eso nunca pasa en la vida real, ¿no? Ni que hubiera monstruo en la vida real, pero si hubieran peleado así, los malos no quedarían ni en un lugar que no hay nadie. Vegeta y Goku son transportados a otro lugar, pero Vegeta sigue estando bajo el control de Babidi. Sin embargo, Vegeta está tan concentrado en su deseo de derrotar a Goku que logra salirse del control de Babidi. ¡Uh! ¿Pero aún así? Para ti que ir así, debes haber querido establecer el score real rápido de Babidi. No puedo mentir. Lo entiendo. Esto va a estar difícil, amigos. Esto va a durar más tiempo que pensé. ¡Era ya se va a durar más rápido cuando te mataré! ¿Qué haces esto ahí? ¡Vamos a cargar aquí! Tengo un frente sin defensa. Perfecto, lo agarramos. Pero se ve el colmo, los colmos que no le han dado mi combo. ¡Oh, mírame! ¡Comete esta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, está por tanto tiempo, amigos! ¡Pues sin querer, la verdad! ¡Venga, vale, vale! ¡Viene, viene, viene! ¡Con el poder fuerte aquí! ¿Otra vez? ¡Comete esta vez! ¡Rico eso! ¡Venga! ¡Vamos a cuidar de este Buu primero! ¡No me darías tu mejor en esta lucha si estuvieras demasiado distraccionado! ¡Fetida! Ya, se rindió a Vegeta. No, hombre, ¿cuándo le voy a ganar? Ahí está Majin Buu. Goku piensa en derrotar a Vegeta y a Majin Buu. Pero el príncipe Saiyajin lo ataca por la espalda y se le lleva a las semillas del ermitaño. Le lavó el cerebro a Goku. Luego, arriesca su vida intentando derrotar a Buu. ¡Fetida, Bulma! ¡Dranco! ¡Y incluso tú, Kakarot! Ah, bueno, lo hizo para sacrificarse. Man, mira de... ¡Qué honrado de Vegeta, amigos! Se lo cargó todo. Sin embargo, cuando Vegeta apunta el último golpe, Majin Buu revive e intenta destruir el mundo con Babidi. Justo como se deseaba. Justo como este deseaba. Goku vuelve en sí. Y, como no puede sentir al ki de Gohan, supone que murió. Ahora debe idear un plan para derrotar a Majin Buu. Termina decidiéndose por enseñarle la técnica de la fusión a su hijo Goten y a Trunks, el hijo de Vegeta. Esta técnica les permitirá combinarse en un guerrero mucho más poderoso. Luego de enterarse de que Buu piensa destruir la capital del oeste, deciden que Trunks vaya a rescatar el radar del dragón. En un intento por ganar tiempo, Goku interrumpe a Majin Buu y le muestra su transformación más poderosa. ¡Uff! Las super ahí, fase 3. ¡Ahora, Majin Buu! ¡Muy a este hombre primero! ¡Ahora mismo! ¡¿Quién te escucha la primera vez?! ¡Vamos, big guy! ¿Por qué es alguien tan fuerte como tú, tomando órdenes de una fruta como Babidi? ¡No hay nadie que pedí por tu opinión! Majin Buu es mi servidor, y él obedece a mi favor de Dios, si sabe lo que es bueno para él. ¡No puedo, big guy! ¡Está fuerte! ¡Ay, me equivo! ¡Bien! ¡No hay del agua, big guy! ¡Nunca me gustó perder el agua en estos juegos! ¡Vamos, big guy! ¡Y a mí, a ti! ¡Esto parece que le ama! ¿Será? Si le cae, no lo pudo ver. Él la va a jugar. ¡Ahí está! ¡Sí le cayó! ¡Qué gigante esa bola, amigos! ¡No le quite eso! ¡Va y me transformé, amigos! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No perdizamos nuestro tiempo! ¡Los Vegeta han probado el trim de ruta de verde! ¡Y vean qué ha sido... ¡Va y vean qué ha sido! ¡Hay un pequeño Super Saiyan! ¡No hay un nivel más allá de los Super Saiyan! ¡No hay más allá de eso! ¡Kamai-hami-ha! ¡En la cara! ¡Oh! 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 Esto como no me esquiva así, ¿ah? Podría esquivarlo Amigos, increíble Creo que tal vez es un personaje que le ama, amigos Si me lo acerco me da una paliza Me equivoqué, botón Y la habilidad ¡Me defendí! Yo pensé que yo no estaba pegando, amigos Me acuerdo que yo pensé que yo no estaba pegando Super Kamehameha otra vez Ahí está Se lo comió entero Se lo comió entero, amigos Ahí está Hoy fase 3, fase 2 Fase 3, perfecto Let's do this already I'm sorry, this took so much longer than the others But I haven't had as much practice with this one This is what I call Super Saiyan 3 ¿Dónde está ese? No lo veo, está bajo el agua Lo voy a tirar todo mi ki aquí, amigos No lo podía ver, amigos Aquí uno se está defendiendo en teoría Ahí está Ahí está Un combo Lo acabamos con ese Quedó con un poquito de vida Menos mal, le gané va Sí Mira, le había ganado con ese combazo No sé para qué no se murió de eso Babidi Mira la cara de malvado Parece Patricio malvado, amigos Goku gana el tiempo suficiente Y usa la teletransportación para regresar Y deja a Majin Buu Para que mate a Babidi Y consiga su independencia Goku gasta una cantidad extraordinaria de ki Durante la pelea Y, como resultado Solo puede quedarse en la tierra Por unos minutos más Utilizando todo lo que le queda Para entrenar a Goten y Trunks Hasta el último momento Pero, desafortunadamente Es momento de que regrese al templo sagrado Goku, me siento desculpada Pero es hora de que te volvamos a otro mundo ¡Cierto! Me entiendo Otro hijo que no reconoce ¿Qué pasa, Goten? ¿Qué pasa, Goten? ¿Quieres dar a tu padre un beso Antes de ir? No lo conoce Es un señor desconocido Para él ¿Eso fue todo? Debería haber dicho ¡Soy un señor desconocido! ¡Bien! ¡Soy un señor desconocido! ¡Hucho! Si no lo conoce ¡Ay, qué lindo! Estás en el momento todo romántico aquí ¡Koten! You take good care of your mom for me, ¿ok? ¡Koten! Bueno, eso es todo, a todos Nos vemos todos en el otro lado Goten y Trunks se fusionaron en Gotenx Se esfuerza en la pelea con Majin Buu Pero al final no logra derrotarlo El ahora potenciado Gohan se apresura a la Tierra para derrotar a Buu Goku lo despide y observa la pelea desde el planeta supremo No hace nada Goku, verdad amigos Observador igual que nosotros Por desgracia Gohan tiene problemas contra Buu Quien es más poderoso después de absorber a Gotenx y a Picoro Con la fuerza vital de Kaiosama Anciano Goku regresa la vida a... Con la fuerza vital de Kaiosama Anciano Goku regresa la vida Toma las aretes de Potala de Kaiosama Goku intenta usar la Potala para fusionarse con Gohan Pero este es absorbido por Buu Lo que deja a Goku sin muchas opciones Mientras tanto Vegeta llega a la Tierra con ayuda de Uraibaba Goku le pide fusionarse con él Pero Vegeta rechaza la idea Sin embargo, luego de enterarse de la muerte de Bulma Y de Trunks fue absorbido Vegeta cambia de parecer Mato a Bulma Hasta yo me sorprendí de esa amigos Me mato a la mujer y al hijo Vegeta 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 Gohan Quiero decir Majibu Gohan Gracias, Vegeta Kaku El Alright Cañón Big Bang Mira eso, me tomo el poder Ataque a Big Bang Otra vez, aléjate, cargame aquí Ah, me pegó, no me fingí Te puedes levantar, gracias Corte rayo, vamos a ver Si le lleva Mira, cita que rayo, eh Cortadito todo Me defiendo, me defiendo, me defiendo Pongo cara de defensa ¿Qué es esto? Me defendí No, eran trampa, amigos No le queda mucho, amigos Ahí está, le ganamos, ¿no? Ahí está, le ganamos, no le quedaba mucha vida Ahí está, todos muertos, pero ya están fuera de Majin Buu Piguetta encuentra el momento adecuado y deja que Buu lo absorba Al final rescata a Gohan y a los demás y los lleva a un lugar seguro Sin embargo, al salvar a Majin Buu en su forma original El Buu que está con ellos cambia a una existencia más pura Una sin control alguno Tras convertirse en la personificación de la destrucción absoluta Empieza a devastar la tierra El supremo Kaiosama ayuda a Goku y a sus amigos a huir del planeta supremo Pero Buu no se detiene Aprende a la teletransportación y lo sigue Que stalker, por Dios La batalla que amenaza con destruir el universo comienza Así no se entiende El puño de dragón este Tiene que cambiar de miedo, amigos Aléjate ¿Te vas a alejar? ¿Te vas a alejar? ¿Te vas a alejar, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo puedes decir y luchar con tal poder? Y al mismo tiempo, ser tan gentil? ¿Tienes que hacer un enemigo? El modo así morado Reventar a la defensa y fue el combazo, amigos El puño del dragón Mientras respiramos a Beigeta, amigos Otra vez Carga rápido, carga rápido Está teola del piso Aguanta El puño de la espalda El puño de la espalda, amigo Me quiere acercar, amigos No, no, no No, no me voy a ver que se acerque Tengo una buena ventaja de aquí Se me quiere acercar, no se... Ah, se me... Porque está me riendo de él Y por qué en la espalda Ponte de frente ¿Qué crees que estoy tratando de hacer? Solo no he tenido la oportunidad de concentrar No puedo concentrar mi poder Y yo no ¿Quién va? Es tan difícil cuando empieza a venir a mí Solo necesito un minuto Un minuto, ¡eso es todo! Un minuto a mis huevos Este ataque que ocupamos ¿Ataque final? Mírame No aguantar tres de esos puñetazos de dragón Bien Entonces, voy a hacer mi stand contra él Para el siguiente minuto Y mientras que se ocupen a ti Que no se cayó a Vegeta Toda la pelea Estuvo... Va a molestar a Vegeta con su voz Todo Pero bueno, derrotamos a Majibu, amigos Continuemos No se cayó a Vegeta para nada En esta pelea Nooo Vegeta intenta ganar tiempo Pero Majin Buu lo derrota En ese instante Aparece Mr. Satan Y le declara que él será quien lo derrota a Majin Buu Al ver esto, Majin Buu intenta matar a Mr. Satan Pero el Majin Buu original se divide de Buu Y comienza a defender a Mr. Satan Sin embargo, no dura mucho tiempo Goku Que se encontraba acumulando su ki Está exhausto Y no puede mantener su transformación Vegeta suelta una sonrisa burlona Al ver que tiene todo él en contra Pero también se le ocurre algo ¡Hey! ¡Supreme Kai y Dende! ¿Me escuchas ahí? Si lo puedes, entonces diga algo, maldita ¡Vegita! Creo que es hora De esta vez que nos dejamos a la gente de la Tierra A la vez A la vez El plan está en camino Es hora de crear una bomba de espíritu Una inquietud más gigante para destruir la Tierra Está bien Pero incluso si colecta un poco de energía De todas las personas que nos trajeron No será suficiente para matar a Buu En serio Con todos los humanos No será solo un poco De todas las energías de espíritu Que se puede gastar Si, toda la energía Que no te tiene razón ¿Es verdad? Si quieres usar el espíritu En realidad Y desde que lo he enseñado a GoFu Yo tendría que sentirme como un projejo Ok, ya ¡Está listo! ¿Está listo? Ok ¡Todo el universo! ¡Wow! Eso va a ser poderoso Si, así está bien Reventada, total ¡Citizens de la Tierra! ¿Me escuchas? Me gusta este nuevo lado de ti, Vegeta ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Los de la Tierra! ¡Dame tu energía! ¡Te necesitamos! ¡Está listo! ¡Vamos! Como un campeón hasta aguantando ¿Eh? Pero Goku está por medio No, no pida esos deseos por favor Goku Ya vemos a quien se refiere, ¿no? Adiós 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 Todos sus amigos se reúnen para recibirlos Incluyendo a sus familias Por fin, quédate Goku Si, es una familia de verdad Si, regresen Por fin Una vida normal Para Goku Si, pobrecita Ven pobrecita Es mil de verdad Todo lo que tiene que aguantar con Goku Goku está vivo nuevamente Y derrota a Bu Ahora regresa nuevamente a la vida Como un hombre de familia Por fin, amigos Por fin Se hizo justicia Sonido